Yo vivo como quiero, tengo to' lo que quiero, yeah Fama, puta y dinero, otro dealer, el tipo enviando Allá lo cachan entero, entero Y si me matan no me muero Yo vivo como quiero, tengo to' lo que quiero, yeah Fama, puta y dinero, otro dealer, el tipo enviando Allá lo cachan entero, y si me matan no me muero Yeah, hello, entro a la llamada diciéndome que coroné Mami le reza el señor pa' que siempre cuide el camino de mis pies, yeah A los santos le pido las che, to' las metas tres a las taché Si me matan no muero, mi cara va a estar en to' las camisas como el che Yeah, los carros Mercedes, BMW 3, viste el brillo y ahora sí cree La tarjeta no falla, American Express, never decline, nunca me peleé Yo lo goleo como peleé, que bola dicen que yo me volé Cuba libre ya me le rebelé y aquí somos real, nigga Sabemos facturar, nos gusta gastar, en su invista al mar Con putas caviar, las vamos a estropear Quiero un tutorial de cómo ser real, nigga Si quieren guerrear, pues vamos a guerrear No me voy a dejar, no me voy a virar Yo corro leal porque soy real, nigga Yo vivo como quiero, tengo to' lo que quiero, yeah Fama, puta y dinero Tengo la cuenta de banco que no le cae un cero, cero Si me matan no me muero, yo vivo como quiero Tengo to' lo que quiero, yeah Fama, puta y dinero Los tiles estoy bombeando, hay a dos cachas enteros Si me matan no me muero, yeah Yo vivo mi vida contando chavos Si quieres que agarres, se va pa'l clavo Lo que tú facturas, lo gasto en un pago Ahora son completos y empecen octavos Re-robo el Ferrari, el Porsche del año Diamante pa' ir a usted de baño No pueden forzar, ya tiren los paños Mi compañía real, no creo tu engaño Leyenda como Jordan Bombiendo pa' Polán Sacando el New Orleans 6.000 en mi Jordan Pa' los que se portan Pa' uno aprendértelo Limpaste un boquete, va a hacértelo Te quito los kilos o suéltalo Los chavos los parís, inviértelo ¿Qué? La vía segura pa' que duplique Siempre tengo otro flavor pa' que mastiquen Las barras de spicy pa' que se piquen Les mando un 16 ya'o que se quiten Yo soy pal 95, Jordan y Pippen Aplico la orden pa' que te ubiquen No me hable hielo Que si prendo fuego, to' se te derrite Aquí somos real, nigga Sabemos facturar, nos gusta gastar Les subiste al mar Con putas cabialas, vamos a estropear Quiero un tutorial de cómo ser real, nigga Si quieres guerreal, pues vamos a derrear No me voy a dejar, no me voy a virar Yo corro leal, porque soy real, nigga Ay, nigga Yo vivo como quiero Tengo to' lo que quiero Yeah Fama, puta y dinero Otro dealer, estoy bombeando Allá lo cachan entero Pero Si me matan no me muero Yo vivo como quiero Tengo to' lo que quiero Yeah Fama, puta y dinero Otro dealer, estoy bombeando Allá lo cachan entero Si me matan no me muero Yeah Yeah Nadie me hobbie Hobbie Habla lugar Letra Perra en la casa Cuba en la casa ¿Qué? Ca' que sí Sí La otra sana esto No G4, cabrón No G4 Sinfónico Elija White Lion ¿Qué pasó, cabrón? Nadie me fore Indica Mix Los putos controles ¿Viste? Me piden que pare Pero yo no paro Cada vez más lindo Cada vez más caro Yo no lo vendo Mi flow lo regalo No como tú Porque tú eres un avaro Me fumo en la industria Dentro de una vano Ya no estoy en gente Flow corito sano Sé que nos copian Y no nos estresamos Sé que nos tiran Pero no escuchamos El argentino Con el cubano Un flow latino Un estilo bacano Llevamos anillo Y lealtad de las manos No sé matemáticas Pero sumamos Lo fumo puro No quiero un spliff Ray de la defensa Badler en los hits Todo el que me odia Me tiene en repeat El envidioso Quiere verme mal Toda la gente en la disco Dale una roseta Mis panas trajeron De cien pa' gastar Yo siempre vivo arisco Nunca me voy a dejar El R con dos tetas Lo costo a mis setos Las baby borracha Pidieron que mal El envidioso Quiere verme mal Quiere verme mal Toda la gente en la disco Dale una roseta Mis panas trajeron De cien pa' gastar Yo siempre vivo arisco Nunca me voy a dejar Tranquilo chorro El cabrón De ninguno me voy a dejar Para brrrrri De ninguno me voy a dejar De ninguno me voy a dejar